¡Cabien metido un cacho blé, güero, ahora, gale! ¡Ey, pues hay que no voy a andar mal! ¡Dah! ¡Está calcita! ¡Ey, da! ¡Está la camisa se me... ¡Ey, calcita! ¡Está vinando aquí, gale! ¡Ey! 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 ¡Está vinando aquí, gale! ¡¿Qué?! ¡Ey, está calcita! ¡Ey! ¡Mi franela! ¡Ya está! ¡Mi franela! ¡Ya está, calcita! ¡Ya está! ¡Ey, calcita! ¡Ey, calcita! ¡Ey, calcita! ¡Ey, calcita! ¡Ey, calcita, causa! ¡Ey, está en monte! ¡Ey, calcita! ¡No lo sacan jodido, pero no las hagan, hombre! Y ahora, ¿qué hará el causa? ¡Nacos!